No, no llores No hay nada de malo en lo que tenés No te pongas mal No hay nada de malo en lo que tenés Y si no fuera mío lo voy a querer igual Por ser tuyo nada más lo voy a querer igual Y si no fuera mío lo voy a querer igual Por ser tuyo nada más Y si no fuera mío lo voy a querer igual Por ser tuyo nada más lo voy a querer igual Y si no fuera mío lo voy a querer igual Por ser tuyo nada más No, no llores No hay nada de malo en lo que tenés No te pongas mal No hay nada de malo en lo que tenés No hay nada de malo en lo que tenés No hay nada de malo en lo que tenés No hay nada de malo en lo que tenés Gracias por ver el video.